¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 ¡Arriba las manos! 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 Cuando las olas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor En el sol, en tus ojos tengo la luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De piel que siento aliento, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor En el sol, en tus ojos tengo la luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal ¿Cómo dice? Me siento aliento, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero De mar en tu boca hay un panal De mar en tu boca hay un panal De mar en tu boca y yo, el cielo, en tus brazos y el cielo Me siento campanitas Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo hay un panal De quien siento aliento, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus labios y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Fuerte el aplauso, sí, señor Bueno, ahora vamos con un lindo menaje Para el cual yo necesito que a María me la sienten por acá A ver, una sillita para que María se siente Para que ella pueda disfrutar de ese bonito menaje que tenemos Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa Quizás con una rosa te la pueda decir Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi corazón lo empieza a matar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa Mi vida Que le voy a quedar Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo le quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Sí, sí, sí Lo bonito que sentí Bien Ahora los quiero animados Porque vamos con el show del mariachi Para todos ustedes Y todo el mundo Con las patas ¡Arriba! ¡Pum, pum, 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 pum! Al mirar tus lindos ombres Al mirar tus lindas formas Yo me digo ¡Ay! Chabel No, no, no No, no, no No, no, no No, no Frenelo ahí A ver ¡Senaida! ¡Senaida! ¡Ay, Senaida! ¡Senaida! Vamos a darle todos Vamos a hacerlo todos Con el nombre de nuestro menол ¿Sí? Mucho gusto a Chabela ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Y al mirar que no me quieres ¡Ya saber que me desprecian! Ay Celaya, ay Celaya, ay Celaya, Celaya, es el nombre que nos llevó. Bien, ahora los quiero todos muy atentos porque vamos con el zapateo mexicano del Mariachi Juvenil de Colombia, sí señor. Y apenas estemos listos decimos Mariachi Juvenil de Colombia. El baile del perro, que lo baile velao, que lo baile pujao, 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 pujao. El baile del perro, que lo baile velao, que lo baile hojao, que lo baile pujao, 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 pujao. Bueno, María aquí es donde la cosa se nos pone. Buena, yo necesito que por favor me les obtengan esto por acá y me acompañe María. Pero no es solamente María la que se viene conmigo, se vienen cuatro mujeres más, así que me acompaña usted, usted, usted. Y se viene usted, véngase por aquí. Señoritas, me falta una. Una, dos, tres. Me falta una, véngase por acá. Bien. Bueno, María se viene por aquí conmigo y ustedes, damas, van a seleccionar a un mariachi. Lo van a tomar de la cintura rápidamente. Y no lo vayan a soltar rapidito porque me lo dejan más feo. A ver. Y David se viene por aquí, acompáñame David. Porque no puedo dejar yo a mi cantante sola. Agárrenlo por ahí por la cintura. Eso. Se viene María por acá, agárrenlo por la cintura. Si quieren, por favor. Eso. Y apenas estemos listos decimos... Un, dos, tres, cuatro. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber. Traiga la maicena, que te voy a dar cerrucho. Cerrucho, cerrucho, cerrucho. Es cerrucho, cerrucho, cerrucho. Cerrucho, cerrucho porque soy el que lo quema. Clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Ahí va, ahí va. Yo soy su carpintero. Ahí va, ahí va. Bien. Ahora se hacen a un lado del mariachi. Rápidamente. Damos una vueltica por aquí, María. Porque imagínate que vamos a repetir eso. El zapateo mexicano que acabamos de ver hace un momento. Lo vamos a hacer, queridas damas. Así que apenas estemos listos decimos... El mariachi. Y Juli le coloca... Y en mis días y en mis noches, cuando duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo... Mira, 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 mira... Y decimos todos juntos... ¡Ay! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Darte de aplausos! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Dash стрAY! Bueno, ha sido un gusto, el poder compartir con usted. Esta noved MJO! ¡TORTAY! A ver. ¡TORTAY! Bueno, vamos con la canción de ñapa, ¿sí? ¡TORTAY! ¡Una ñapita! ¡TORTAY! ¡TORTAY! Bueno. Caminos de la Lidia. Es el nombre de esta canción para ti Una llapa de parte del mariachi, ¿vale? Apenas estemos listos, muchachos Los deje las instancias Luego llaman los años juveniles Luego los amigos Eres tu elegido El alma refiere sus perpines Empieza el corazón de fruta contigo Un cielo Y una vez en la fruta Y las veas de tu pelada El amor te debe de ver Y vuelves en el mar Otra etapa de tu amigo Un nuevo levo que Unidos por la fe y la esperanza Con todo el río Que les bendigo Alegre que lo va Con su presencia Quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Con sus esfuerzos y desvelos Para que no les falten nunca nada De manera que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar sus costales Sin tanta una nada Y cuando todo el mundo se van Algunos indecidos El frío de la soledad Golpean en su corazón Y eso es su amor Como le pido a Dios Como le pido a Dios Si llego a la raqués Tú estás conmigo Venga un aplauso para los Años y señores Muchísimas gracias Que la sigan pasando bien Muchísimas gracias